Hola, soy Diego de la clínica FisioMario en el campo de Ciudad Tar y vamos a hablar ahora un poco de las patologías más frecuentes que solemos tratar en consulta. Vamos a empezar por la rodilla. La rodilla lo que principalmente sufren son los meniscos porque se produce un movimiento de rotación unido al peso del cuerpo hace que los meniscos se pincen ahí y sufran mucho y con el tiempo y tras hacer muchas repeticiones durante muchos años se van desgastando e incluso se pueden llegar a romper. El que habitualmente se rompe y más problemas da es el menisco interno. Lo que nos solemos encontrar es los dolores de espalda y sobre todo de la zona lumbar. Nos llegan desde contracturas, pinzamientos e incluso alguna hernia. Normalmente se producen porque el golpeo, el swing, se provoca una ligera flexión de la zona lumbar con una rotación y una inclinación. Y al ser siempre en el mismo sentido y ser unilateral al final crea desequilibrios importantes que acaban creando a veces lesiones graves. Otro problema que nos llega son los problemas en el codo. En el codo tratamos sobre todo dos patologías importantes que son la epitropleitis, que veremos en un tratamiento, en un episodio aparte, y las epicondilitis. La epitropleitis son la inflamación del tendón de la musculatura flexora de la muñeca, que es la más típica, que es el llamado codo de golfista, y llegan también algunos con la tendinitis del codo de tenista o epicondilitis. Se produce por una excesiva tensión en la musculatura del antebrazo y que acaba irritando e inflamando la zona del tendón y los huesos, donde se inserta el tendón. La muñeca es otra articulación que suele dar bastantes problemas y lo más típico, lo que más nos llega, son las tendinitis de Kerbein, que es una inflamación en el tendón que eleva el pulgar, el síndrome del túnel carpeano, que es una inflamación del nervio mediano que pasa justo por la cara anterior de la muñeca y también se produce un desgaste de las carillas articulares y de las pequeñas articulaciones que hay aquí en la muñeca. El hombro es otra estructura que da bastantes problemas y las patologías más frecuentes son también una tendinitis del tendón que forma parte del manguito de los rotadores y esguinces e inflamaciones de la articulación acromiclavicular que une la clavícula con el hueso de la escápula. Esto normalmente ocurre por el golpeo en el césped y el movimiento repetitivo, el golpeo para la violación que provamos. Aquí tenemos una articulación de un hombro, esta es la escápula, la parte posterior, el húmero, que es el hueso del brazo y la clavícula. Esta es la articulación acromiclavicular que une la clavícula con la escápula y aquí es donde normalmente se produce la inflamación, la unión de la clavícula con la escápula. El tendón que más sufre en la articulación del hombro es el tendón de supraspinoso, que su vientre muscular se deposita aquí encima de la escápula, sale por aquí por el hueco de la fosa subacromial y se inserta aquí en el hombro. Esta zona de aquí es donde normalmente se producen más problemas, más inflamaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!